Hola, ¿qué tal? Queridos televidentes, el día de hoy vamos a preguntar a la gente ¿Qué saben sobre la comunicación? ¡Quédense con esta nota! ¿Quiere regalar su nombre? Sandra Burbán Sandra, ¿para usted qué es la comunicación? La comunicación, un medio donde nos informan de noticias, de acontecimientos ¿Quién es por comunicación? Por comunicación, yo entiendo que es, podemos relacionarlo con un diálogo Ocurre entre una persona y otra La comunicación puede servir para muchas maneras que son Evitar problemas, evitar dificultades y entenderlo mejor entre nosotros ¿Qué significa para ti comunicarse? Es la forma en la que nosotros tenemos para expresarnos Hablar con otras personas y transmitir un mensaje Ver medio de un receptor y así mismo un emisor Gracias Yo quería hacer una pequeña pregunta ¿Tú qué entiendes sobre comunicación? Hablar con otra persona Yo eso entiendo, así pues comunicarse con otra persona Con el celular ¿Qué significa para ti comunicarse? ¿Madre? ¿Qué significa para ti comunicarse? ¿Cómo en qué medio? Nosotros venimos de Saldoná ¿Saldoná? ¿Y qué hacen allá en Saldoná? ¿A qué se dedican? O sea, nosotros trabajamos así en el comercio Pero en Saldoná se hacen los sombreros de paja y se trabaja en los trapiches Se hacen panela ¿Y qué tal el negocio de la venta? ¿Es bueno? Es bueno, es bueno y eso, o sea, es nuestro... O sea, de aquí es donde, como decir, nosotros, como decir, dependemos de este negocio ¿Qué tanto vendes en el negocio? Vendemos cebolla, larga, cabezona, tomate, choclo, yuca ¿Y de dónde traen eso? ¿De qué parte? No, eso lo conseguimos aquí en la plaza del Potrerillo Pero también de Saldoná traemos plátano verde, amarillo ¿Y para ir a la plaza a conseguir los productos, a qué hora se levantan? A la 1 y 45 de la mañana nos toca estar en la plaza ¿Cómo te llamas? Andrea Basanto Yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú qué sabes sobre la comunicación? La comunicación es, o sea, es relacionarse con otras personas Entre dos personas o más, un grupo de personas Y aclarar puntos Y, como decir, llegar a diálogos Dar información, extraer información y dar información con las demás personas Pues nuestra última entrevistada nos comunicó un poco mucho, un poco más de su vida, ¿no? Nos conocimos un poco de que ya se levantaba a la 1 y 40 Para irse al mercado y traer los productos para venderlos También dijo que le tenía dos hijos Y nos comunicó mucho de su vida privada Hasta aquí la nota de hoy Espero que les haya gustado ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!